Alza la cinta Siguen corriendo, doblan el codo, se hace acomoda y entra nación Es el maestro el que se arregla y explota un grito en su nacidor Le guisamos solos, gritan los nenes de la popular Le guisamos solos, fuertes repiten los nenos que llaman Le guisamos solos, ya está el puntero del pulpo a la paz Le guisamos al trote y el pulpo cruza, el disco triunfa No hay duda alguna en la muñeca, en su sereno de gran corazón Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión Llevan los pinos a la victoria, contra el dominio de su profesión Le guisamos solos, gritan los nenes de la popular Le guisamos solos, fuertes repiten los nenos que llaman Le guisamos solos, ya está el puntero del pulpo a la paz Le guisamos solos, y el pulpo cruza, el disco triunfa Y la barra completamente agradecida Sentí la barra Salute Muy bien